No, pues es bueno informar la película 2012, salvar el mundo, es un largometraje, vuelvo a repetir, es el primer largometraje en animación digital que se hace aquí en Costa Rica y valga la redundancia, es el primer largometraje en animación digital que se hace a nivel mundial por un solo hombre o por un solo ser, como es el caso mío, que se ha tenido que dedicar prácticamente a todo. La película dura 83 minutos aproximadamente, minutos más, minutos menos, que eso ya se va a decidir en los últimos instantes de que se esté terminando, falta muy poco para acabar con la producción. La película debe estar lista más o menos por ahí de finales de junio, mediados de julio y muy esperanzado que los cines de Costa Rica pues igual como lo hicieron anteriormente me abran las puertas para poder llevarla a la pantalla grande. Calidad, pues ya yo creo que no me puedo quejar de nada, siendo este servidor de ustedes, la persona que ha tenido que escribirla, dirigirla, producirla, crear las escenas, animar los personajes, darle luces, bueno, prácticamente un todo hasta limpiar la computadora. De ello considero que la película es de muy bonita calidad, es de buena calidad, verdad, no vamos a esperar algo hollywoodense como Toy Story ni nada así por el estilo, donde trabajan 500 personas, donde tienen equipos que no son ni computadoras, son verdaderos monstruos, pero con el esfuerzo yo creo que muchos podemos lograr a tener un material de calidad. Estoy seguro que cuando la podamos ver vamos a estar satisfechos de la producción, yo particularmente voy a estar satisfecho del gran esfuerzo de 4 años y medio en producirla. Así que yo le invito para que tenga todavía un poquito de paciencia, tal vez unos dos o tres meses ya la podemos tener o informarle en qué momento la podemos tener en el cine y pues si la llegamos a tener ahí, disfrutémosla y apoyémosla. Espero las críticas positivas, espero las críticas negativas, las críticas positivas yo sé que todas son lindas, las críticas negativas siempre he dicho que no son para ofender, deben ser para ayudar. Gracias. Creo que son nicas. Hola Hazel, soy el capitán Neoprae, capitán de la nave Larca y vengo de un planeta muy distante al tuyo llamado Astra. ¿Estás loco? ¿Cuántos siglos crees que debamos esperar para que nos vuelva a caer una nave extraterrestre en nuestras narices? Y además, en vez de convertirnos en pollos los tesados, nos pidan que salvemos al mundo.